La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios le solicitó a la Alcaldía de Aguachica recibir las basuras de Bucaramanga y su área metropolitana, ya que el botadero de basura El Carrasco fue cerrado el pasado viernes por orden de un juez. Los habitantes de Aguachica se encuentran inconformes con esta decisión. La Procuraduría General de la Nación hizo un nuevo llamado de advertencia al alcalde del municipio de Aguachica, Robinson Manosalva, por oponerse al ingreso de las basuras de Santander, que iban a ser arrojadas al relleno sanitario Las Bateas. Este caso ha generado una gran polémica en la zona, pues el alcalde Manosalva ha manifestado. El alcalde de esos municipios de la área metropolitana y sobre todo con la responsabilidad de Beolia hayan escogido a Aguachica, sabiendo que según la licencia otorgada por ANLA para ese relleno sanitario, solamente está apto para recibir 156 toneladas por día, y que verdaderamente aquí nos quieren acabar, nos quieren traer las grandes enfermedades por contaminación del aire, por contaminación de su suelo, a traernos 1.100 toneladas, donde entrego cuatro días nuestro relleno sanitario de una vez con la actividad. Y no entiendo por qué un alcalde social tiene que ser obligado por parte de los entres de control para recibir problemas sociales de otros departamentos y de otros municipios. Y por eso me paré en la raya y lo dije públicamente antes que se presentara este caos, que yo no iba a recibir las basuras. Y por ese no rotundo, en este momento estoy siendo presionado o investigado por la fiscalía, y yo creo que un alcalde debe ser investigado por corrupto, no por defender a su pueblo. Y le duele a uno como alcalde social, pero le agradezco al pueblo de Aguantiga, que fue quien tomó la decisión. A mí me tocó en este momento apartarme de esta situación y respetar a los entres de control, pero le estoy respondiendo jurídicamente y legalmente por qué no recibo la basura. Y tengo también en la respuesta de la Corporación Autónoma de Estudiar Corposal, que ellos también tienen que hacer su pronunciamiento. ¿Por qué lo rechazó Cúcuta? ¿Por qué lo rechazó Barranca Bermeja? ¿Por qué se dejaron llevar este problema para que ellos como alcalde social tengan que recibirlo sin tener en cuenta verdaderamente la opinión del pueblo, sin tener en cuenta que el pueblo es que el pueblo elige a su mandatario, Dios los responde, pero el pueblo los elige. En tal sentido, el Ministerio Público le advirtió al mandatario que es el segundo llamado de atención que se le hace por la falta de voluntad y solidaridad que ha tenido con el Departamento de Santander, al no dejar que se disponga en ese municipio, que hasta el momento es la única solución para evitar una emergencia ambiental tras el cierre del relleno El Carrasco. A la fecha existen 20 camiones cargados de basura provenientes de Aguachica, Florida Blanca y otros municipios de Santander sin poder ingresar al relleno. Durante el fin de semana, el alcalde de Aguachica, junto a miembros de las comunidades, impidieron el ingreso de camiones con basuras al relleno sanitario Las Bateas. ¡Gracias!